La Red de Huertos Universitarios pretende contribuir a la construcción colectiva de una cultura de rescatar las plantas medicinales y lo que culturalmente significa en la comunidad universitaria con la formación de promotores y la promoción de estos huertos con espacios didácticos, así como la creación de vínculos entre la comunidad universitaria, académicos, personal administrativo de diferentes especialidades con la población en general, informó Zoraida Álvarez Domínguez, enlace de coordinación de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Y lo que queremos hacer es comentar con nuestro personal, con los usuarios de la clínica, qué beneficios tiene el tener un huerto universitario. Y en estos talleres vamos a poder tomar algunos cursos o algún tipo de orientación a qué interacciones también estas plantas medicinales pueden traer en cuestión de tratamientos o el tratamiento que el médico les da. Indicó que para la Universidad Veracruzana es de vital importancia el rescate de las plantas medicinales. También pueden representar la base de la economía en muchas comunidades, pues existe una importante demanda de la industria de productos herbáceos farmacéuticos. Por lo tanto, es una opción que permite proteger y cuidar los recursos naturales con propiedades curativas, es la implementación de un huerto medicinal de traspatio. Se habla mucho de lo que es el desarrollo sostenible y dentro de ello se pretende recuperar todo este tipo de áreas verdes. También necesitamos que en la parte económica también es una parte que se involucra la sociedad y el medio ambiente. Zoraida Álvarez, enlace de coordinación de sustentabilidad, indicó que el conocimiento sobre las propiedades de las plantas medicinales es una alternativa muy importante para conservar y recuperar nuestra salud. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.